El Ayuntamiento de Coín ha culminado la reforma integral del campo de fútbol municipal Nuestra Señora de la Fuensanta. Una serie de mejoras en el recinto deportivo que ha consistido en la instalación de la cubierta de la grada, de 18 placas solares para agua caliente con renovación de depósitos, termos y baños, y para concluir, la iluminación LED, todo ello valorado en 300.000 euros. Aprovechamos para agradecer a la Junta Andalucía porque parte de esas instalaciones han sido financiadas a través de una subvención en cuanto a energía de eficiencia energética que plantea la Junta Andalucía, y nos ha supuesto también un ahorro de 150.000 euros, es decir, que en total tenemos que evaluar muy positivamente esta inversión en el campo de fútbol. Al año nos va a suponer un ahorro de cerca de 12.000 euros en cuanto a la factura de la energía eléctrica. Las mejoras en las instalaciones del campo de fútbol se han centrado especialmente en la eficiencia energética a la que se han destinado 215.000 euros del presupuesto total. Esto supondrá un ahorro del 70% en el consumo de energía eléctrica y de 12.000 euros al año en la factura de la luz del Ayuntamiento. Sobre todo lo más importante, tenemos una contribución con el medio ambiente, tenemos que apoyar a todas las administraciones públicas al medio ambiente con esa reducción de emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera y que es mejor que utilizando energías alternativas como la solar y como la tecnología LED. Estas actuaciones están enmarcadas en el plan de eficiencia energética que está desarrollando el Ayuntamiento de Coín. Una apuesta que tenía este equipo de gobierno del Ayuntamiento de Coín es apostar por la energía alternativa, la tecnología LED, la energía solar y prácticamente todas las instalaciones municipales del Ayuntamiento de Coín cuentan ya con diferentes alternativas a la energía convencional.